Música No es necesario, yo paso la mano por ahí y me baja el colón inmediatamente Entonces yo solamente tengo que interpretar, no me preocupo de eso Pero también yo podría asignar este mismo efecto a sonido ¿Por qué? 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 Y todos esos sonidos no interfieren con la interpretación Yo puedo estar tocando cualquier cosa y... Se acercaba el camarógrafo lentamente por mi mano derecha Era él Los que eligen entonces ustedes pueden musicalizar una obra de teatro Un video muy grande Se hablaban de gigas y entonces producen un efecto muy especial Que es este Entonces yo voy a colocar en algún estilo de rock y voy a impulsar un rocker Gracias por ver el video ¡Gracias!